Los comerciantes recibieron nuevas listas de precios. Los principales aumentos se registraron en los cigarrillos y masitas. Desde el sector afirman que la mayoría de los incrementos se dieron antes de las elecciones. La verdad que lo que asombró es que después del domingo, como es cierto, se esperaba un aumento de precios. Bueno, tuvimos una semana muy tranquila, pero ahora empezaron a caer las listas con un 17, un 20, un 25, ¿no es cierto? Y obviamente que cuando vas a los mayoristas ya el tema de precios cuidados no existe más. ¿Y qué fue lo que más aumentó respecto a la mercadería? Bueno, aumentaron los cigarrillos antes de las elecciones, el viernes anterior, un 17%. Y bueno, hoy cayó la empresa más importante, ¿no es cierto? Que es la que tiene la mayoría de productos que son los que comercializamos nosotros, que es Hardcore, con un 17. Respecto de las bebidas alcohólicas y las gaseosas. Bueno, estamos a la espera de esas listas, pero todavía no han llegado. Repito, aumentaron antes del domingo de las elecciones. O sea, esa semana anterior, entre miércoles y viernes, aumentó todo. Hoy está tranquilo. Se esperaba otra cosa, pero bueno, estuvimos una semana tranquila y ahora arrancaron, no es cierto, con la empresa más importante. El paquete de cigarrillos está a 800 pesos. Aún las bebidas alcohólicas, como las gaseosas, no han registrado un aumento, pero se los espera para la próxima semana. Un paquete de masitas de las económicas está a 550 pesos, más o menos. Bueno, no menos que eso. Y bueno, después tenés que entrar a buscar entre otras marcas, ¿no es cierto?, para poder dar un buen servicio, ¿no es cierto?, y que dentro de todo lo que la gente consuma sea de buena calidad. Respecto de los chicles, que en su momento había problemas, que no entraban y demás, ¿cuál es la situación ahora? Seguimos igual. No hay chicles, no hay pastillas. Hay, sí, marcas alternativas que no son las que la gente está acostumbrada a consumir, ¿no es cierto? Pero sí, el fantante de mercadería está en todas las empresas. ¿Y el famoso alfajor para merendar, por ejemplo, cuánto sale? Bueno, si querés un alfajor más económico, el tradicional de acá, de Argentina, dentro de todo está en un precio de 300, 350 pesos ese, que es un buen triple. Después, todos los demás ya pasaron los 550 pesos. Nosotros trabajamos muchísimo en buscar precios para la gente, pero sí, llega un momento en que ya no lo podés sostener más, porque, por ejemplo, lo que yo uso, que es para cocinar, ¿no es cierto?, y para hacerle las promociones a la gente con respecto a la comida rápida, así todo eso se fue al carajo. Y en este caso, remarcar ya no, porque en lo que vemos no tienen precios ustedes en cada uno de los productos. No, no, ya no se puede, no se puede. Sí, tratamos de trabajar para que no tenga que ser tan alto el salto y se pueda seguir vendiendo y la consumición sea lo mejor para los clientes, pero no es cierto, por ahí se hace difícil no trasladar. Seguiremos trabajando como asociación, hacemos compras comunitarias, y bueno, todo depende de lo que pase ahora en adelante. Yo tengo fe que no, pero veremos qué es lo que pasa en el país. Otros años para la fiesta han aumentado. Sí, sí, o sea, llega, para la fiesta siempre se aumentó, pero creo que no debería ser tan de golpe, tan excesivo, pero bueno, hay que esperar. Gracias.